¡Suscríbete al canal! Era por aquí, ¿verdad? Sí Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Por cierto, gracias por todos los comentarios que dejáis en cada vídeo Últimamente los estoy leyendo más de lo normal Sobre todo para saber qué me dejo atrás Qué me falta En qué estoy fallando Y bueno, me dais consejitos bastante útiles Porque la mayoría ya os habéis pasado el juego en... En pesadilla, dicho uno Me lo paso en pesadilla ¿Cómo? El juego o la demo Me acuerdo Vale, por aquí, aquí estaba la tontita esta Por aquí, ¿verdad? Sí Me acuerdo, chicos Bien, y aquí salimos de la parte oscura Y a estos entrenadores ya les habíamos partido la boca, ¿no? Por aquí no había nada Así Acuérdate Por arriba que había Ese le capturé Sí, ¿verdad? Así ya le tenía Vale, esto ya lo vimos No sé qué Pim, pam Creo que con esta no he combatido Aquí hay algo Hay los huesos de un cadáver Pues le robamos Ya está Trabajo en la torre energética Durante mis descansos me gusta venir aquí Y retar a otros investigadores de campo Tiene suerte de que aún esté en mi descanso Mira, tontita Dos coromones Te lo voy a explicar Qué pesadilla El cangrejo este asqueroso Ese ataque está muy roto, ¿eh? Ese ataque está rotísimo Ese coromón es una bestia, ¿eh? Es que no sé qué es efectivo contra él Voy a sacar a este Es que no sé si es de agua o de tierra ¿De qué es este hijo de puta? Vale, tiene que ser de agua, ¿no? Dos Es que ese ataque es como el coletazo Pero lo veo más poderoso, ¿eh? Mátalo Burbujita Uy, casi desperta potencial Parte de su potencial Todo al ataque Contricción Ey, eso es de Pokémon, ¿no? Se enrolla el rededor del objetivo Atrapándolo y bajando su velocidad Durante cinco turnos Venga Hondus Este es eléctrico Este me lo explica, ¿eh? Como no lo cambie Vale, mete un mordisquito, ¿no? Venerale Mordisco Mi shirtuz es Jesucristo Potencial Pues te vamos a subir ataque especial Ataque Un poquito de la velocidad que tienes poca Sube de nivel también Chapoteo ¿Eso qué hace? Salpica al oponente Causando daño igual al nivel del objetivo Hostias Eso es un poco pocho, ¿no? Igual puede ser mejor que la burbuja Le hace daño igual a su nivel O sea, si es nivel 20 Le hace 20 de daño Si es nivel 13 Le hace 13 de daño Es un poco pocho, yo creo Hombre, está bien para atrapar Coromones de nivel bajo Creo que está bien para atrapar Coromones de nivel bajo Por si estoy grabando, tengo audio Pobre Muffel A ver, Swormy, tío Ponte adelante, anda Te van a reventar Pero bueno, me da exactamente igual ¡Ojo! Nos lo pasamos, ¿no? Cuarto de fusibles Está golpeando la puerta, ¿no? No puede salir ¿Qué materiales usan para construir esta puerta? Hola, ¿eres Thomas? Pues sí, lo soy Tú debes ser el investigador de campo Que envió Nicola Al fin un rostro amigable Necesito te ayuda para escapar de este cuarto El único problema es Que tuve que romper el circuito Para distraer a los que me perseguían Tenemos que poner la caja de fusibles En modo emergencia Esto puede hacerse sobrecargándola Con suficiente energía La caja de fusibles Debería estar a tu izquierda ¿Puedes verla? Sí, justo ahí Maravilloso Necesitarás un Coromón Con un ataque de tipo eléctrico Del contrario La descarga que te da Puede ser desagradable Ten, te voy a pasar un par de spinners De tipo eléctrico Por debajo de la puerta Puedes usarlos Para incrementar las probabilidades De atrapar un Coromón eléctrico Has alcanzado tu primer punto de control Que significa que puedes desplazarte Rápidamente entre la entrada Y el punto de control Abandonar esta sala No me jodas, tío Presta atención a los indicadores De punto de control alcanzado No me jodas Que tenemos aquí Un punto de control Bueno Cosas que pasan, ¿no? Pastel de vida pequeño Hay algo más aquí Lo presiento, ¿eh? Bueno Espera Hay como una clave atrás Al fondo ¿Puedo moverlo? Vale, no No me traje Bueno Paterbit Pero Paterbit no tiene Paterbit no es eléctrico Ni tiene ataques eléctricos No tengo a nadie, tío ¿Qué ha pasado? ¿Puedo destruirla? ¿Sin más? Golpe crítico Paralizado ¡Hostias! Voy a tardar muchísimo Voy a tardar mucho En destruirla, ¿no? Si no tengo ningún Cormón eléctrico Está envenenada Una caja de fusibles Está envenenada Escucha Voy a cargarme La furia Y pegarle Unos buenos Mamporros Joder con la parálisis Me cago Una furia más Tres turnos seguidos Paralizado Esto es una broma A ver cuánto le pego No me importa Hacerme daño, ¿eh? No tiene energía, ¿eh? La esa Está paralizado, tío Es que Hasta que se muera su hormi Me da igual Joder con la parálisis Tío Me ha paralizado Cinco turnos ¡Qué estrés! Bien Sí, me da igual Perfecto Has hecho muy buen trabajo Swarmy Más de la mitad Más de la mitad La vida Ah, Mofel está muerto Bueno, Mino Mino Toma Descarga No me paralisis No me paralisis Por favor Vale Me encanta que haya voces De este estilo, ¿eh? Más que coromones Perdón Más que entrenadores De gimnasio Me... Es como en... ¿Cómo se llamaba Que el juego que subí Que era parecido? También era no sé qué Mon Ah, no me acuerdo Gracias Va a evolucionar Un bifil de esos, ¿no? Bueno, hace tiempo Subí un juego Que era parecido Que no recuerdo Ya cómo se llama Era no sé qué Mon también Que era... Era similar, ¿vale? O sea, los bosses Eran criaturas No eran gimnasios Y tal Sino había una historia Todo en Sanseque Y había pues criaturas A las que tenías que enfrentarte Y me encanta Me encanta eso ¿Vale? Que te has que enfrentarte A voces No un líder de gimnasio Que es una fórmula de Pokémon Que llevamos desde los años 80 Basta ¿Vale? Sino voces Y esto me encanta, ¿sabes? Que la caja de fusibles Le podríamos haber tirado Un rayo Con algún coromón eléctrico Y ya está Pero dije, bueno Voy a pelearle Picadura doble Dos picaduras sucesivas Que causan daño al objetivo Este ataque siempre Va primero Y Beasel Despierta su potencial También, cabrón Vale Lo clavo Se vuelve loco todo Ahí está Me has liberado Estoy agradecido Estaré en un lugar tan pequeño Estaba empezando a activar Mi claustrofobia Afortunadamente mi invención El local Ah, el localizador de esencia Perdón, estoy seguro ahora Esos extraños matones Ya no podrán poner Sus sucias manos en él Ahora me lo doy a mí No podemos asumir Que han desaparecido del todo Y iría tu nombre, ¿verdad? Parece una persona Joven y Fornida ¿Te importaría Escoltarme de vuelta al laboratorio? No hay problema Genial Alguna cosa más Estas personas creen Que ya tengo Yo tengo localizador de esencias Así que sería mejor Si lo escondes en tus bolsillos Por ahora Vamos Vale ¿Qué me has dado? A ver Un aparato muy útil Inventado por Thomas Que puede localizar Esencia de titán Cuidado, ¿eh? Aquí hay algo Aroma miedoso ¿Qué es un aroma miedoso? Puede atraer coromón Que ya están heridos Durante tres minutos Atraer coromón Que ya están heridos O sea que Luchas contra coromones Que están debilitados Ole 1500 pavetes Es que Pastel de vida Grande José Escandel Por esa suscripción Coño Pastel combi mediano Cuidado ¿En toda la puerta? ¿De verdad? ¿De verdad? Lo clavo Pero bueno Igual me mata Me lo reviento Que guancho Sube nivel Voy a jugar ¿Qué hay algo? Lo parecía Vale, lo primero que vamos a hacer es Vamos a curarnos primero, ¿no? Eh, 14 Espérate, cambiar Aquí Y a ti Mover objeto Se lo vamos a poner Amoffel Pero me hace falta un eléctrico De verdad Posiblemente Debería cambiar a Paterbit Creo que debería cambiar a Paterbit Por Por el Houndoom ese Que está rotísimo, tío Además es eléctrico Quiero a este Es estándar Ah, estándar de poder Sería gilipollas Mira, eléctricos tengo Ah, es que es muy feo este Amplificado y cobarde Es que me gusta Houndoos, tío A verlo Me flipa Poco común Mordisco Regido poderoso Golpe rápido Y leguetazo voltio No tiene ningún ataque eléctrico Pero bueno, ya lo aprenderá O sea, tiene esto Pero esto no hacía daño, ¿no? Si hacía daño No A ver una cosa Es eléctrico, ¿verdad? Sí Vale, pues Seleccionar Intercambiar Voy a intercambiarlo por Bicel Aunque Bicel me mola Por Paterbit, perdón Iba a cambiarlo por Paterbit Es verdad Paterbit no me mola nada, tío Entonces vamos a poner A Houndoos Aquí Hay que levearle, ¿eh? Y que íbamos al laboratorio, ¿no? ¿Dónde estaba el laboratorio? Ah, vale A los ma... ¿Qué es eso? Un marciano Matician Anda, hola, Tomás Estábamos esperando Hostias Pero porque son azules Pero, ¿y esto? ¿Quiénes sois? Cuanto menos sepas de nosotros Mejor El localizador de esencia Los necesitamos ahora, Tomás Sí, creo que te convendría Dárnoslo rápidamente Cuanto más tiempo pase Más personas podrían salir Ligas por culpa De nuestro pequeño Experimento No voy a ceder Ante tus ridículas exigencias El localizador de esencia Se creó el nombre de la ciencia Quizás Pero es precisamente Lo que necesitamos Para completar nuestra misión Me aseguraré De que nunca lo encuentres Los escondí en un lugar Profundo y oscuro Donde nunca lo podrás encontrar ¿En serio? ¿Estás seguro? Ah, Nam Están hablando al revés, ¿no? Este alienígena Patético Fanto ¿Estamos listos Para utilizar Nuestro Az bajo la manga? Úsalo Estas Estas formas De vida So Sobrevivirán A nuestro elemento Pero es No es Nuestra última Carga Joder, lo que me cuesta leer Al revés Rauler Hazlo Jeje Sin problema, jefe Acerque Esto es por el futuro De los Bubonianos ¿Lo ha desintegrado? ¿Qué le habéis hecho? Se parte en el culo Tomás no sufrirá daño Tomás no sufrirá daño Siempre que nos ayuda Encontra lo que buscamos El futuro de todos Está en nuestras manos Debemos apresurarnos De aquí nos voy sin pelear No me creo que te permitas El lujo de preocuparte Con nosotros Inútil Yo que tú Me preocuparía Por el laboratorio Nuestro sujeto de prueba Parece estar luchando Para adaptarse En nuestro elemento Con otras palabras El inevitable futuro Si querés minimizar El daño Te sugiero Que entres rápido ¡Eh! ¡Boss! ¿Se viene Boss? Fuerzas especiales Titán A ver Oye Tengo un montón de misiones Ah Tiene que llevarle un Molta Al tonto este Cuatro Boothlet Esto lo haré Fuera de cámara Yo creo Me ha enviado un mensaje Para informarme De que tiene más libros Para mí Es verdad Por fin llega la ayuda Hay una creatura Renda destruyendo el laboratorio ¿Ves el daño Que ha causado? Esa cosa Crea de un agujero negro Nunca he visto Un coromón Así en toda mi vida Tienes un equipo fuerte ¿Verdad? Esa vez te sigue destruyendo El laboratorio Por favor Intenta calmarla Pero si es una cucaracha ¡Coño! Es una cucarachita ¡Ah! Es un eléctrico Pero igual es perfecto Tiene otro color ¡Qué guapo! Vale ¿Qué hacían las habilidades? Mordisco hacia daño Evidentemente Ruega con fuerza Relaciona al ataque del equipo Vale Un lengüetazo chispeante Baja la velocidad Tiene probabilidad De causar parálisis Vale Mete un lengüetazo primero Ruptura Parálisis Bueno es poco eficaz Claro No le quito nada Corrupto No le hago nada Tío Bueno Hundus Está bien Has hecho tu trabajo No te preocupes Me llamo Fel Me va a reventar Seguramente Pero bueno Moffet necesita mejores ataques Tío Cada uno de los ataques Del tío este Le consume muchísima energía Golpe crítico Tonto Bueno Le podías haber cortado ¿No? Me paraliza ¿No? Que vaya bombazo Tiene que descansar Seguro Si consigo atacarle Ah ruptura Me mató Vale No importa Ganan experiencia Igual Lo cual es maravilloso Mísel Venga 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 Quiero probar esto Toma Toma Hostia ¿Lo podía haber capturado? ¿Lo podría haber capturado? Mierda Nunca lo sabremos Igual lo podía haber capturado Tío Que fail Ha huido Menos mal Te lo agradezco Me alegro Me alegro de que hayas llegado Lo has espantado Antes de que dañara Nuestro buslet Tomas Llegaste a encontrar A mi querido Tomas ¿Me estás esperando afuera? Bueno Parece que los que atacaron El laboratorio Buscan el localizador de esencia Y Tomas No se lo quiso dar Así que ellos Bueno Se han llevado a Tomas Vale Han liberado un monstruo En mi laboratorio Y encima Ducen a Tomas Y es que así no puedo Necesito un momento Bueno Dejad de llorar Chicos No pasa nada No pinta bien Piensa Nicola Piensa Hay que actuar inmediatamente ¿Dónde podrían haber llevado Tomas? ¿Por qué querría alguien En el localizado de esencia? Para buscar titanes ¿No? ¿Y si también roban esencia de titán? Tengo que buscarla yo ¿No? La esencia Debemos activar las medidas de seguridad De la torre energética A la vez ¡Ay! Ojalá todavía estemos a tiempo Debemos garantizar la seguridad Del Volgard Ahora mismo ¿Te apuntas? Puedes echarle un vistazo A la cumbre De la torre energética Venga Ten cuidado Tomas siempre volvía herido En sus pies de investigación A la cima No te preocupes Ya me encargo Un pro coño ¡Eh! Que susto me ha dado coño ¡Ja ja ja ja! Que limpolla que soy Vale pero Dadme algo Una recompensa tío Estoy buscando A ver si había algún tesorito O algo por ahí escondido Vale a curarse Igual podía haberlo capturado Tío Pues tenía pinta de coromón Perfecto ¿Eh? Por el color No lo pensé Yo dije Bueno es un boss Lo mato ¿Sabes? Aliada Vale si aquí nunca he ido Paralera Paralera Ojo Pastel claro ¿Qué es eso? Spinner truco El azul infinito Siempre he soñado Con navegar más allá Del horizonte En lugar de trabajar En el laboratorio Le va a Danclas Y Zat Velas Tal vez algún día ¡Pieza Fénix! La torre energética Pastel de vida mediano Un portátil Róbatelo coño Que nadie te está viendo ¿Sabes? ¡Eh! Hostia Se vienen puzles Ese es un entrenador Tiene un guantelete Pastel de vida Bien A, D Aquí Hola Vale Adiós Esto es un entrenador ¿Verdad? Anda Otra cobaya ¿Cómo me ha llamado? Cabrón Va a tervir Level 15 Son muy tochos Bueno Es un ataque eléctrico Ah Paralizado Toma Y me ataca antes Ah Que me ha aturdido No le quito nada ¿Por qué los Houndoos enemigos Eran Jesucristo Y el mío Se está cagando Encima Aquí en Coromon Lo de que Estás paralizado Y eso te haga Atacar antes No funciona Explicao Yo te juro Este juego Es muy difícil Y eso me gusta En verdad Eso me gusta Picao Picao Eh La evolución del otro Que guapo es Pose tierna ¿Me baja el ataque? ¿Era? La defensa ¡Meneado! ¿Pero no era que Mi picadura doble Atacaba primero Oh Que esto envenena La picadura doble Está rotísima La picadura doble Vaya paliza 800 Desperien Dos niveles Del tirón Wow Eso ha sido Educativo A Hundus Y a Mufel Les faltan Ataques de su tipo O sea No tienen Ataques de su tipo Y creo que Poner aquí A Gilwick Es una mala idea Porque Bueno En parte Es de aire Igual el eléctrico Me revienta Desplazarse por aquí Con todas esas puertas Agobiantes Aprovecharé Cualquier distracción Posible Toruga Que lindo El toruga Es mucho más lindo Que Minos Lo siento Minos Uh Réfaga de viento Es efectivo Porque es más rápido Que yo Coño Que poco le quito Ignorar dolor Defensa especial A estos hormones Les encanta Echarse la defensa Especial Que el venenosa La madre Que te parió El Wig Está potente Cuidado El 16 Padre beat Joder Todo el mundo Es más rápido Que yo ¿Cuánto quita esto? No mucho No me stunes Porfa Golpe crítico Además Ah Tengo que descansar Me mata Bueno No importa Se lo ha marcado Minos Tiene que evolucionar También Yo creo que el 16 Evolucionará Vale Vale pues Tengo que descansar Habrá algún punto De control Joder En Pokémon Te haces a los entrenadores Pero con un solo Pokémon Te los puedes hacer a todos Aquí Te matan a tres Está fuerte el asunto Vale Entonces lo que tengo que hacer es Cambiar El objeto No Vamos a ponerle el objeto A Hundus Y Vamos a poner a Mino Delante Es que Muffel necesita un ataque De su elemento Bueno que Muffel Es normal ¿No? Pero yo supongo que aprenderá Ataques de tierra O algo así Perdón ¿Tengo hitos? Sí 20 50 Pieza fénix era ¿no? Vale ¿En qué dificultad tengo el juego chicos? Velocidad de texto Voy a ponerlo en por tres Correr siempre Daltonismo Mantener pausa Para Encuentro salvaje Encuentro de entrenador fácil Ver spinner utilizados Eso está guapo Eficacia de tipos También Ah pero no puedo ver La dificultad en la que tengo el juego Base de datos No Es que no recuerdo En qué dificultad lo puse Nada que no lo recuerdo Será muy larga la torre esta Estaremos 30 años Pasando los puntos de control Vale Y que se hacen los puntos O sea Como te vas de los puntos de control La C Y he abierto la C Ah la F Vale ¿Qué es este puto lío? Bueno Bueno Espera un momento Este ya no me hace falta Spinner de ensueño Aquí hay un entrenador Me han encerrado aquí dentro Para gastarme una broma ¿Cómo salgo? Va a tervir Qué bonito los Esos Utilizados Vale Que es ese daño Loco No ha acertado Tiene un 95% de eficacia O sea ese 5% Igual me acaba de salvar el culo Bien Mofel Bien Apretes un ataque nuevo Eres un Mierda Basta Bien Tres ¿Ves? La bola de arena esa Me molaría prenderla Tío Defensa, ¿no? Ah, vida Eh, yo quiero ese ataque Eh, una vez Tonto Venga, otro Está roto eso, eh Otro Otro Más o menos ahora puedo salir de aquí Ja, 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 ja Pieza fénix Basta el de vida Basta el de P Vale, pues vamos a Resultar a Minos, tío Lo han reventado, tío Pobrecito Pieza fénix Aquí Y... Vida Aquí Y aquí Está guapo el semi-puzz de este De... De las puertas Me gusta Pring A ver, instantárea 59 Vale, ¿qué me das? ¿Qué es eso? Triturado ¿Quién puede aprenderlo? Solo enseñar a Mofel A ver Vamos a quitarle el ulto de este de mierda Aplasta el objetivo con unas poderosas mandíbulas Tiene un 25% de probabilidad de hacer sangrar Poder 90 Un momento ¿La bola de arena hace daño? Ah, bueno, es tipo arena Yo pensé que no lo tenía Yo dije, ay, ¿será que...? Yo dije, eh No tiene... No tiene ataques de arena Así que tiene Sí, gilipollas Vale No sé si active eso ya Mi compañero ya debería estar aquí Me está dando hambre ¿Se habrá perdido? ¿No? Diane ¡Mean! ¡Mean! Level 18 Pero el de ella es azul Puede ser perfecto, ¿no? Quemado Y se muere El de ella es o potente o perfecto, ¿no? Ah, solo tenía uno Qué maravilla Gracias Rápido Efectivo Vale He abierto todas las puertas, ¿verdad? Sí Vale, el A está activado Abrimos la J Pero espérate Esa A ¿Dónde activé la A? Esa Fénix Thank you Aquí abajo Aquí hay algo Hace poco he comenzado a trabajar para Luxolis Y me he vuelto a perder Necesito distraerme Pero es tonto, hijo Cuatro Qué bonito es ese Me encanta ese Me encanta, tío Es súper bonito De hecho creo que me salió, ¿no? En un arbusto de esos Me quería dormir, el perro Nunca mejor dicho Bien, potencial ¡Simshell! Es como un Lapras Qué lindo Buah, que poco le quito Vale, hagamos una cosa Brota de cristal Vale, imaginé que sería crítico Eh... Pfff Houndoos no va a ser nada, tío Mofel y Minos Tienen que evolucionar en algún momento, ¿eh? Uf, triturado No me mates, por Dios Es que no sé qué tipo de ataque es ese, tío Escúchame, es el ataque más fuerte del juego ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Evoluciona? ¡Sí, Minos! ¡Ja, ja, ja! ¡No aguacho! Pizzle va a ser un Glass Cannon de la hostia Houndoos al 14, bien ¡Ah, es Lidermint! ¡Oh, matonto! Qué pobrequita, ¿no? Casi lo mato, tío Vale, pues le va a matar a Houndoos Muchas gracias, Miguel Renau, por esa suscripción Bienvenido ¡Pum! Vale, tengo que irme Me han reventado todo el equipo Hay otro entrenador Hombre, espérate Vamos a matar a este tonto Bueno, matarle ¿Te imaginas? Vamos a poner a este aquí Deja que analice tu técnica Friggy ¡Qué pesadillo el cangrejito de los cojones! Humidificador Ha empezado a llover Le voy a quitar poquísimo ¡Pum! ¿Cuánto le ha quitado? ¡Uno! ¡Uno! Bueno, lo deja tocadito para Houndoos Let's go ¿Tienes golpe rápido? ¡Bien! Lo deja perfecto ¡Uy! ¡Qué close de subir de nivel! ¡Qué guapo! Y es eléctrico El cabronazo La contrase no con nada Paralízalo, tío Voy a debilitarle todo lo que pueda Voy a debilitarle todo lo que pueda Pues creo que estoy condenado a perder Porque lo único que me queda es eléctrico Entonces creo que estoy obligado A resucitar a alguien Buah, qué poco le quito, tío ¡Ja! Envenenado ¡Ah! ¡Hostia! El taser te reduce La energía también Mierda Paralizado La madre que te parió Menos mal Menos mal que resultaba Bicel Menos mal Ataca primero, por Dios Bien ¡Vaya bestia! ¡Vaya bestia! ¡Hondus al 15! ¡Evoluciona, pendejo! ¡Que evolucione alguien, por Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasa el combi Bien A ver ¿Dónde está la jota? Tengo que activarla Vale, debería estar ya, ¿no? La D L y D ¿Dónde está el D? Estoy rayando, ¿eh? Quiero dejar el camino abierto Aunque no sé si se reiniciará cuando salga Que espero que no Vale ¿Y la L? ¿Qué es este lío, tío? Me tengo que dejar abierto la L ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la L, tío? Ah, la L está ahí Vale, pues vámonos Pero no salía ¿Cómo se usa lo del punto de control, chicos? Se supone que empezaba en ese punto, ¿no? Cuando sales y tal Brilla como el sol ¿Cuánto llevamos? Joder, casi una hora Este juego es muy largo, ¿eh? One moment, le hace Qué rico Y claro, si tienes que salir así De esta forma Pierdes mucho tiempo, ¿eh? Ah, mira Piso 2 Vale, vale Vale, eso está bien Me gusta, me gusta Thank you Vale, dime que no se ha reseteado todo, por favor Bien Le tengo que abrir la D, ¿no? Pero cuando Después activar la... Vale Has oído lo que le pasó a Thomas Necesitamos entrenadores ¿Cómo? Necesitamos entrenar y preparar Lo ponía Minus Vale, te puedo triturar Bien Bien No evoluciona Antártico Qué lindo Tritúralo 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 Oye, triturado Es el mejor ataque del juego Tritúralo también Vale, un momento Me curo entero Me paraliza, tú Bien Bien El mofe se ha cargado Entrenar entero El solo Su potencial Bien Bien, pues Bien Evolución Para ese Goofy Coño Ojo Dragón Digma 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 Digmo Qué guapo, ¿no? Garras Garras engañosas Siniestro Tú estás roto, eh, cabrón Vamos a quitarte la bola No, la bola no El coletazo pocho Ahora tiene que evolucionar Mino Tío Vale Eh, Mino Tienes que evolucionar Tú que estás al 17 Tonto Vale Movemos a Hondo Punto Punto de control Punto de control Es el último piso Negativo Vale Pero mis panitas Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Guardar Perfecto Eh, capitulazo, eh Espero que te haya gustado Que esté increíble Deja tu like si es así Coméntame cualquier cosita En la descripción En la descripción En los comentarios, coño Y nos vemos Chao 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 Chao